para crear distritos cumplen con todos los requisitos, pero vamos a hablar acerca de las implicancias que tiene ello con un especialista que es arquitecto urbanista Aldo Facho con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Hola Carla, gracias por la invitación. A ver, bueno, hace unos instantes tuvimos vía zona del congresista de Acción Popular, y ya le adelantaba lo que había señalado, que sí existe ahí una necesidad clamorosa por parte de los ciudadanos de crear más distritos y que muchos de estos cumplen con los requisitos pertinentes. Entonces, mi consulta es, ¿cuáles son los requisitos para crear un distrito? No todos califican, y a esas alturas, en el que en nuestro país, sobre todo Lima, ha crecido de una forma desordenada, ¿realmente sería pertinente crear más distritos de los que ya existen? Claro Carla, mira, yo antes que entrar en temas técnicos de cuáles son los requisitos, que en todo caso se pueden o no cumplir, a mí me gustaría ir a la razón por la cual crearíamos distritos. ¿Qué buscamos resolver creando distritos? Y hay que reconocer que en nuestro país hay una enorme inequidad urbana y rural. O sea, si todos viviéramos bien, si tuviéramos los servicios que necesitamos para poder desarrollar nuestras actividades humanas y urbanas en nuestro territorio, no habría necesidad ni de crear distritos, ni de mudarnos, ni de movernos a otras ciudades buscando esos servicios. Partimos de que eso no es así. En el Perú hay una enorme inequidad a nivel de servicios, infraestructura y equipamientos, en las ciudades y en el ámbito rural también. Entonces, los vecinos, los ciudadanos creen o les hacen creer que la razón por la cual esta inequidad existe es porque no son un distrito. Es porque no tienen esa autoridad, en este caso subnacional, local, que les va a permitir tener recursos que no tienen y representarlos o solicitar infraestructura que no tienen. Importante lo que menciono porque, claro, estoy recordando lo que sucedió en el gobierno de Francisco Sagasti, debido a que cada año se suelen presentar estas leyes declarativas orientadas a la creación de distritos. Y lo que había señalado en ese momento era la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Entonces, es importante ver este tema, ¿no? Porque, claro, lo que usted mencionaba, se le hace creer al ciudadano que su calidad de vida va a mejorar cuando se establezca ese distrito. Pero quiere decir que esto implica una mayor burocracia, mayor presupuesto. ¿De dónde va a salir ese presupuesto? Ese es un tema muy importante porque pareciera o la gente creyera o les hacen creer que cuando se crea un distrito, de pronto aparece una cantidad de dinero y una cantidad de profesionales capacitados para poder gestionar el dinero. Lo cual es mentira. ¿Por qué? El distrito, el financiamiento del distrito es asociado principalmente al impuesto predial, a lo que le cobran a los vecinos por vivir y habitar ese espacio. Lo cual tiene lógica porque tú cobras en relación, o sea, tú necesitas resolver la necesidad de la gente que vive en tu distrito. Por ende, está vinculado a la dimensión del distrito y a la cantidad de personas. Si yo fracciono el territorio y fracciono la población, no multiplico el ingreso, lo fracciono también. Y además, suele pasar que las personas que se sienten abandonadas, se sienten lejos del Estado, son las más vulnerables y son las que tienen a veces situaciones de vulnerabilidad, la informalidad en la propiedad y por ende no pagan o pagan pocos arbitrios y prediales. Entonces, está distribuyendo pobreza, no está distribuyendo riqueza. Y es necesario ponerle la relevancia a lo que mencionas. Solamente en Lima estamos hablando de 43 distritos. Y lo decíamos, Lima ha crecido de una forma desordenada, a tal punto que hay invasiones, la gente se ha establecido en zonas no seguras, donde no tiene los servicios básicos como luz, agua y desagüe, y por ende tampoco pagan prediales o otro tipo de tributos, ¿no? Que debería, que eso, digamos, es el dinero que recauda a las municipalidades para poder realizar las obras para la comunidad. Entonces, crear más distritos, estamos hablando de que crearía más pobreza. ¿Cuál sería la solución entonces? Mira, justamente hace ya varios años el gobierno nacional, porque, tú sabes, CEPLAN es el ente realmente encargado de mirar el territorio y planificar. O sea, CEPLAN es quien debe también, el que debe opinar y debe avalar esta creación de distritos o de nuevas demarcaciones. Hace muchos años CEPLAN creó la figura de las mancomunidades, que en el fondo, Carla, es una reacción al fraccionamiento territorial, porque está tan dividido el territorio que es difícil que se puedan ejecutar grandes obras de infraestructura para entidades que comparten provincias o distritos. Los distritos normalmente no se ponen de acuerdo, no quieren trabajar juntos, no hay herramientas para poderlos hacer trabajar juntos. Entonces, se crea esta entidad, la mancomunidad, que justamente los lleva a poder trabajar juntos. O sea, ya hemos reaccionado a este problema, ¿no es cierto? Y otro tema también, y aquí hay que poner énfasis, es el tema de la corrupción. Porque hemos visto que se ha venido renovando, digamos, es muy difícil a veces, hoy en día, lamentablemente, encontrar un gobernador regional o a un alcalde que culmine su mandato, termina siendo el teniente alcalde o el segundo, asumiendo o tomando la aposta debido a temas ligados con la corrupción. Entonces, eso también influye en las obras que se paralizan y viene en un sobrecosto que perjudica al ciudadano. Entonces, también, ¿cómo luchamos con eso? Sí, bueno, ayer mismo, en Cuarto Poder, en un reportaje justamente de la cantidad de obras que nos han ejecutado, que están paralizadas por temas vinculados a corrupción, a mala ejecución o también empresas que no han cumplido con los requisitos. Pero ahí también va el tema de los distritos, Carla. ¿Por qué? Porque si yo fracciono el territorio, genero más burocracia. Yo necesito una nueva estructura administrativa para ese nuevo distrito. Necesito, por ende, gastar dinero en esa gente. Si ya no tenía dinero suficiente para garantizar el bienestar de mis vecinos, te digo lo básico, agua, desagüe, electricidad, pistas, veredas, parques, además debo duplicar ahora esta carga burocrática. ¿De dónde saco el dinero? Normalmente no hay dinero y tampoco hay suficientes personas capacitadas en el territorio para poder dar esos servicios. Entonces, terminamos teniendo municipios que no tienen capacidad de gestión, por eso tenemos tanta poca implementación del presupuesto interanual. ¿Cuántas veces ese presupuesto se devuelve porque hay una incapacidad para garantizarlo? Se devuelve, es correcto. Y además, esta incapacidad de gestión asociado a esta falta de recursos para tener un buen equipo hace que podamos realmente planificar las obras y podamos... Lo que escasea enormemente en el Perú no son recursos, es capacidad de gestión. Y en el caso, y brevemente porque se me acaba el tiempo, tiene que ver con este tipo de declaraciones, de iniciativas en el Congreso de la República, porque lo hablábamos, esto, digamos, el tema de la demarcación territorial tiene que ver con el Ejecutivo, está en sus competencias, no del Legislativo. Y cuando el Congreso hace este tipo de promociones y le dice a la gente voy a ir y voy a esforzarme para ponerte un distrito, crear un distrito, ¿qué le está diciendo a la gente en realidad? Mira, Carla, esto es un tema político realmente, porque estás dando una solución aparente a un problema que no lo va a poder resolver. O sea, creer un distrito es generar un nuevo espacio político, que va a necesitar, obviamente, nuevos políticos para poderlo gobernar. Asimismo, un distrito necesita vecinos y por ende es muy, digamos, es muy tentativo el poder ampliar la población mediante la ocupación informal de tierras. Entonces, en vez de resolver los problemas de agua, desagüe y tal, los multiplicamos, porque buscamos traer más vecinos cuando no hay la capacidad de infraestructura para poderlo hacer y esta gente se suma a la precariedad. Muy bien, muchísimas gracias por ayudarnos a entender ese tema y tratar de conocer qué es lo que hay de fondo cuando se lanzan ese tipo de iniciativas que muchas veces no cuentan con el sustento necesario. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Carla. Ha sido Aldo Facho con nosotros, arquitecto y urbanista, para ayudarnos a entender ese tipo de normas declarativas para crear.